Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo vlog, hoy es martes 18 de octubre, lo que significa que en un par de horas, porque ahora son las 2 y cuarto, en un par de horas empieza la fiesta de Victoria's Secret que ya os conté, y el concierto de Diplo. Para los que no sepan quién es Diplo, bueno, pues es un DJ norteamericano, nacido en el estado de Mississippi me parece, y yo muchas canciones de él no conozco, de él individualmente, pero sí que conozco algunas colaboraciones que hace, como con Skrillex, el DJ este tan famoso de Dubstep, que tiene una canción con Justin Bieber, la de Where Are You Now, y luego también es parte de Major Lazer, que lo conocéis por Light It Up, y sobre todo por Lean On, que es la canción que más famosos les hizo, supongo que el concierto estará muy bien, será una fiesta, los conciertos de música electrónica me gustan mucho, así que bueno, estamos ya en el Drillfield, que es donde se realiza esta fiesta, como digo, es de Victoria's Secret, así que hay mucho rosa por ahí, pero bueno, a ver si lo veis, está ahí detrás justo, el estrenario es bastante grande, lo vi ayer de la que iba por la cena, lo vi poco porque bueno, ya estaba oscuro, pero estaban probando algunas luces y tal, y pude ver un poco, tiene buena pinta, así que bueno, esperemos que pueda grabar todo lo posible y que hay gente que quiere verlo, y tiene buena pinta, ¿eh? ¿Cómo se siente ahí? Yo dije, ¿cómo se siente ahí? Si se siente, voy a escuchar, clap your hands, una vez más, así. ¡Vale, vale! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 pero bueno, a ver si ya va todo bien y a Charlotte le pongo nota de ciudad un 8 y medio, me gustó. Así que nos vemos mañana. Bueno, pues estamos en la Universidad de Virginia, no en Virginia Tech, que es diferente, es como Viedo y Sporting en Asturias, voy de Cijón, entonces bueno, estamos aquí un poco estranges, yo lo único que llevo de la Universidad es esto de las gafas, no llevo nada más. Y al momento de la Universidad, bueno, pues, hombre, quizás parece un poco más grande que Virginia Tech, esto sería lo que sería en Blacksburg Main Street, pero sí que parece que tiene casi más ambientes, pero bueno, parece un sitio bastante guapo, la verdad, y está cerca de Shenandoah, que es otra de las fotos que habréis visto, ahí solo hice fotos, no grabé nada. Está bien, no lo vimos entero y seguramente si hubiéramos avanzado un poco más veríamos cosas diferentes, pero bueno, queríamos, teníamos que comer y queríamos venir aquí un rato y luego ya marchar para casa, que son, pues, hombre, esta Shenandoah fueron dos horas, desde aquí será un poco más, eran dos horas y media, tal. Shenandoah, bonito, la verdad, había mucho bosque por todos lados, estaba ya rojizo, casi marrón, por ser otoño y tal, y muy guapo, la verdad. Pues eso ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por ver el vídeo. Bueno, durante el vídeo, pues, habéis tenido varias fotos de Charlotte, de Shenandoah, de UBS, aquí no hay poco, de la Universidad de Virginia, por favor. Somos enemigos, así que lo dicho, muchísimas gracias por ver el vídeo, como digo, compartir, darle a like, comentar, así que nos veremos en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Un beso a todos y nos vemos.